Música 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 Tú sabes cuál es la que le dicen los Boy Scouts Música Por ahí no tiene salida Pero fíjate, era como que por aquí Pero yo no creo que es para allá No sabe, no sabe Pues, vamos a buscarla, a ver qué encontramos Música 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 Cual es la de los Boy Scouts, tú sabes? Música 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 Exacto, porque esta da la vuelta Esta es la que va por detrás de lo que le dicen los Pica piedra, verdad? Creo Sí, y lo que tú dijiste Ahí donde termina, por ahí tienen que estar Música Dejame chequear, gracias. El Boy Scouts. Esto está brutal. Se me quedó sin batería. El Faye Yu. Esto está increíble. No sé por dónde voy, pero llevo un rato de break para agua. Esto está bravo. Esta bajada está buena. Bien buena. Esa es mariposa. Salido de los Boy Scouts. La hice. Está brutal. Esa es la fácil. Vamos allá. Está sin batería. Está el letrero. Una milla. Los Boy Scouts. Una milla de sub y baja. Super interesante. Aquí estamos. Vamos atrás de la ruta. No la voy a hacer hoy porque se me barato el pedal de porquería que trajo esta bicicleta. Hola. Hasta ahí llegó. Pero la próxima le meto a esta. Parece que es una media avanzada, intermedia, pero a ver a dónde llegamos. Los Columpios. Los Columpios. aquí de camino al migrador es una de las cuestas heavy pero nada la caminamos porque para subir esto está bravo pero lo vamos a subir a pie hasta llegar allí hasta que lleguemos al observatorio vamos por ahí a su Parece que va a llover Eeeeh Eeeeh Eeeeh